Hoy está haciendo mucho frío en Bogotá, pero igual tenemos que comer, así que vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner una cabeza de ajo con todo y cáscara absolutamente con todo en mitad de la hornilla. También la pueden poner en el horno durante 15 minutos a 180 grados, pero esta es una opción como para no prender el horno y también para hacer las cosas entre comillas más rápido. Ahora vamos a picar una libra de papa. Estoy haciendo una receta para una sola persona otra vez. Vamos a picarla en chips y después en una sartén que puedan tapar muy muy bien, le vamos a añadir un poco de mantequilla, aproximadamente 10 gramos y ponemos la papa a fuego bajo. Después que ya han pasado como 10 a 15 minutos y nuestra papa entre comillas se ha estado dorando un poco, vamos a añadirle una pizca de sal. También le vamos a añadir, si tienen, un poco de albahaca seca, si no puede ser orégano también seco y le vamos a dar la vuelta. Después de que le hemos dado la vuelta, de esta manera lo pueden hacer, pero tengan mucho cuidado, no se les vaya a derramar. Lo pueden hacer con una espátula para mayor seguridad. Vamos a colocar la mitad del zucchini que hemos picado en rodajas encima y después vamos a colocar también la mitad de la zanahoria que la hemos puesto también en rodajas. Vamos a colocar encima. Un poco de sal y tapamos nuevamente. Después de aproximadamente 20 minutos en el fogón ya tenemos nuestra cabeza de ajo entre comillas tatemado. Bueno, como les comentaba también pueden utilizar el horno y ahora vamos a sazonar la mitad de una trucha. Pueden utilizar una trucha completa, no hay problema, pero yo les dije estoy solo y bueno, no tenía mucha hambre. Lo sazonamos con sal y ajo a la trucha y a la plancha o a la sartén. Ahora pelamos la cabeza de ajo, le añadimos 4 cucharadas de mayonesa, esta es una mayonesa baja en grasa y miren como quedó nuestros vegetales y nuestra papa, simplemente delicioso. Ahora lo vamos a montar así como quedó, no hay gran cambio que hacerle y ahorita le vamos a poner nuestra trucha que ya está completamente cocida. Bueno, a la plancha vamos a poner encima para después terminar con esa mayonesa de ajo que hicimos. Si gustan pueden utilizar la licuadora, les va a quedar más homogénea. También si quieren hacerlo un poco más dulce le pueden añadir un poco de, o una pizca de azúcar y ya después simplemente decoramos con albahaca seca o con orégano seco. Y bueno, miren como quedó esta rica y deliciosa preparación, súper sencilla, súper económica. Pueden utilizar cualquier otro pescado, no hay problema, cualquier pescado que puedan utilizar a la plancha. Y bueno, como recomendación, no coman más arroz. No, mentira, si les gusta el arroz pueden hacer un poquito de arroz y también lo acompañan así. Como siempre les agradezco de todo corazón por apoyarme. No se olviden que la mejor manera en que me pueden apoyar es dejando un me gusta y es completamente gratis. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga, éxitos en todo. Bon apetit. Au revoir. ¡Suscríbete al canal!